¿Sí, dígame? Hola, buenos días, Marina. Soy Carmen, la propietaria de La Lleguada. Te llamo porque esta mañana ha amanecido un potro muerto. Vaya, ¿era de los potros recién nacidos? No, tenía ya varios meses. Aproximadamente unos seis, más o menos. ¿Y habías visto algún síntoma raro en ese potro? Bueno, es que en estos días no hemos venido mucho por las lluvias, pero sí que estaba más nervioso de la cuenta. Vale, pues esta tarde vamos para allá. Hasta luego, Carmen. Vale, hasta luego. ¡Hasta luego! Hola, Carmen. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿dónde salía a estar el potro? ¿Está un lado o en el pado? Pues mira, la verdad que el potro salía a estar en el pado con los demás potros. ¿No has notado nada raro los potros que estaban con él? No, bueno, a ver, ahora que lo dices, la verdad que para la edad que tienen son bastante pequeños. ¿Y lo que vaya a montar un tono sin tomar? No. ¿En la delgada? ¿Qué va? ¿En los grandes normal? ¿Están despacitados y vacunados todos? Sí, las cartillas están todas al día. Si quieres luego, te las traigo en la revisa. Vale, perfecto. Vamos y me las das. ¿Y ha entrado algún caballo nuevo en la cuadra últimamente? No, hace bastante tiempo que no he entrado ningún móvil. ¿Y han salido o estaban de viaje? Sí, hace dos semanas estuvimos en el rocío. ¿Y con esos tampoco has notado nada raro? No, a ver, han venido más delgados, pero supongo que habrá sido al aclimatarse de venir de viaje de un sitio a otro y lo típico. Vale, pues esta tarde les decimos a los chicos que vengan a por el potro, ¿vale? Y te los rejejamos y cuando tengamos los resultados de la evolución. Genial, pues yo os dejo todo preparado para que no tengáis ningún problema. Vale, muchas gracias. La verdad que el aspecto de los potros no me ha gustado nada. Y un poco raro que se haya muerto un así de repente, ¿no? Sí, el pelaje era muy pobre, sin brillo y áspero. Bueno, a ver, y ahora qué tal la necropsía. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Hola chicas, ya tenemos los resultados de la migrosa. Es para cáliz, como sospechaba. Aquí tiene la imagen en mi macro. Vale. Sí, la impactación en el intestino delgado y la entritis cataral. Tenemos cosillas de desparasitaciones, mira con qué... Aquí pone que están desparasitados con ivermectina. Cuadra mucho con la impactación y que tenía una alta carga parasitaria. Sí, tenemos también el resultado del coprológico. Son huevos redondos, embrionados, cubiertas unas en marrones. Sí, también tenemos los huevos con la IE2. Vale, pues ya está. Llegamos a Carmen y le informamos el resultado de la necropsia, que ya está claro. Vale. ¿Qué os parece si le recomendamos que desparasitil con un eventazo y le repita los 10 días? Vale. Y decirle que tiene que desinfectar las instalaciones, porque como los huevos son resistentes, sobre todo en los paddos, en la arena. Sí, debemos decirle que cambia el terreno de los paddos. Sí. Vale, pues Marina, llamo tú a Carmen, que tienes el teléfono del otro día. Pues ahora os cuento.